Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de modelado de nicho de la Universidad del Mar. El día de hoy vamos a ver sobre los procesos de incertidumbre, tanto de presencias como de variables ambientales. Bueno, la incertidumbre va a estar asociado a diferentes factores, tanto las presencias, de cómo han sido tomadas, de qué bases de datos, así como de las variables ambientales en cuanto a su resolución, tanto espacial como en su resolución de área de estudio. Veamos que entonces nuestra incertidumbre podría estar asociado primero a con qué elemento vamos a medir. Por ejemplo, en esta parte, ¿qué tan altos son los árboles afuera del laboratorio? 1 metro, 3 metros, .5 metros, más menos .5, más menos 1 metro. Esto tiene que ver con qué también vamos a medirlos. Vamos a usar 1 metro, vamos a usar una regla, vamos a usar una cinta métrica. Sobre eso nos va a dar nuestra incertidumbre. La comparación nos va a ser útil para evitar esa incertidumbre. Esto es mucho más alto de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, poblaciones A con un promedio de altura 23.43, poblaciones B con un promedio de altura 24.87. ¿Son lo mismo o hay diferencia? A simple vista, lo podríamos decirlo. Necesitamos hacer otra serie de métodos para poder determinar. Entonces, en sí, ¿qué es la incertidumbre? Es una medida de desconocimiento de que también un modelo representa la realidad. También la vamos a entender como un estado de ignorancia que hace imposible saber exactamente el estado actual de un sistema o resultado futuro o más de un posible resultado. Y la incertidumbre va a estar asociada, pero que no es lo mismo, al error y a la variación de los modelos. Bueno, ustedes ya a estas alturas deben de saber qué es la exactitud y qué es la precisión. Si no, no importa, lo repetimos. Con mucho gusto lo volvemos a repetir. En la primera diana veríamos que la exactitud es qué tan lejos cayó ese punto azul del punto rojo. La precisión quiere decir de todos esos puntos azules que tiramos, todos estos, cuántos se acercaron a la marca roja. Y la incertidumbre es cómo estamos midiendo o estos puntos están cerca de esta medición, de esta otra medición o de esta medición. ¿Ok? Para eso podemos tener diferentes modelos con los cuales evaluar nuestra exactitud, precisión e incertidumbre. Bueno, entonces, si esto lo trasladamos a los modelos de nicho, tenemos aquí en el diagrama central una distribución real y esta va a estar dada nuestro modelo con dos mediciones que ya lo hemos visto, un error de omisión y un error de comisión. El error de omisión nos va a decir cuántos de los puntos que están afuera deberían de estar adentro. Y el de comisión, cuántos de los puntos que están adentro en sí tendrían que estar afuera. ¿Ok? Para eso he denominado aquí a los jinetes de la incertidumbre, que no son más que otra cosa que los errores metodológicos que podemos cometer al llevar a cabo un modelado de nicho ecológico. Los errores van a estar asociados en datos, que son presencias, o en procedimientos, en cómo vamos manejando nuestro modelo. Hasta ahorita ustedes ya deberían de tener descargadas sus presencias. Y entonces, ahora vamos a limpiar esas presencias, lo que les comentaba la última vez que tuvimos una reunión virtual. Bueno, si son registros de presencia que ustedes obtuvieron de un museo, o sea, no es que hayan ido al museo, sino que entraron al museo en su página y bajaron sus datos, pues entonces vamos a tener errores en que si está bien o mal identificado. Y crean que hay algunos errores de esos tipos, aún en museos, que debería de tener menos errores, ya que tiene gente especializada para andar revisando esto. Pero bueno. También tendríamos errores geográficos. La imprecisión con la que se está registrando la presencia o el avistamiento de esa especie. Estos errores pueden darse por el GPS que se está usando, porque no sabemos georreferenciar. Acuérdense que les decía que si tienen un GPS de gama media, no solo le den en Quick Mac o en Waypoint, porque eso tiene una incertidumbre mayor que si ustedes usan la de promediar Waypoints. Aquí podemos ver el error que podemos estimar. Cuando nosotros hacemos un Waypoint aquí, tenemos todo este círculo azul en el que puede caer nuestro punto. El de localidades, por ejemplo. Oye, vi un oso hormiguero. ¿Dónde lo viste? En Puerto Ángel. O vi un tiburón. ¿Dónde lo viste? En la bahía de Puerto Ángel. Pues la bahía de Puerto Ángel es todo esto, ¿no? Todo lo que está aquí en rojo. Entonces puede haber caído aquí, puede haber caído aquí, puede haber caído aquí, puede haber caído aquí. Y aquí tenemos una incertidumbre muy grande de dónde pudo haber caído ese tiburón. Aquí tenemos un error de incertidumbre que según los datos de este señor en el artículo que les voy a poner en la descripción. Estas son las localidades y esta es la incertidumbre de haber visto a este roedor. El tamaño del círculo indica más incertidumbre mientras más grande es y menos incertidumbre mientras más pequeñe es. ¿Ok? La incertidumbre asociada a los registros dentro de cada área de incertidumbre. Es decir, en este círculo todos estos datos son de incertidumbre. Si eso lo trasladamos a un mapa, a un modelo, vean el modelo sin medir la incertidumbre, esto es lo que está en morado, y midiendo la incertidumbre es todo lo que está en rojo. ¿Qué quiere decir este modelo? Que entonces lo que está entre rojo y morado no sabemos si ahí pudiera ser una zona para la especie o no. ¿Ok? Este artículo nos dice que los modelos considerando la incertidumbre en los registros tuvieron desplazamientos de hasta 30 kilómetros respecto a los modelos sin considerar incertidumbre. A lo mejor si nada más queremos conocer la distribución potencial de una especie, esto no nos afecta. Pero si de aquí podemos tomar decisiones, por ejemplo, delimitar un área para protección, esos 30 kilómetros no va a estar fácil de negociarlos para que sea de conservación o no de conservación. Ahora vamos a hablar de los jinetes de capas ambientales. Como vimos cuando vimos variables ambientales, que es el, retomé el dibujo de la izquierda, que son los datos de estaciones climáticas, estos llevan una interpolación que nos va a dar el mapa de la derecha. Pensemos que estamos midiendo precipitación. Entonces, mientras más moradito esté, más precipitación indica. Sin embargo, ¿qué tipo de interpolación usaron? ¿Fue el mejor modelo de interpolación? ¿O fue simplemente un proceso ya establecido en forma de maquila donde no importan los supuestos y se meten los datos y sacan la interpolación? Eso es lo que tenemos que considerar. Recuerden ver la clase de variables ambientales cuando hablé de WordClim y los modelos de interpolación, cómo cambiaban unos de otros. Otro jinete de las variables son cuántas variables usar. Esto ustedes ya me han preguntado. Yo les respondí. Por ejemplo, este es un trabajo de Valle de los Sirios. Yo les respondí que se tienen que hacer las correlaciones de las variables ambientales. Aquí podemos ver tres variables directas de BioClim, tres componentes principales de las variables de BioClim, siete variables de BioClim y siete componentes principales. Entonces, vean cómo el mapa va variando en cuanto a variables vayamos teniendo. Cómo saber cuántas la autocorrelación y la autocorrelación espacial les puede guiar cuántas dejar. Otro jinete es el de los modelos climáticos y escenario de emisiones. Recuerden que en la actualidad hay tantos modelos climáticos como laboratorios de climas hay en el mundo. Ya cada laboratorio climático hace su propio escenario. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Ustedes tomen el que representan mejor a los objetivos que quieren hacer. Si no tienen un objetivo claro, les recomiendo que tomen varios modelos. Van a tener varios... Digo, sí, varios modelos climáticos van a tener varios resultados y ustedes ya pueden hacer esa comparación. ¿Ok? Ahora vienen los jinetes del procedimiento. Es decir, recuerden la última clase de no hay un solo Dios, no hay un solo software. En esa última clase pueden... podrían ver que no nos deberíamos de casar con un solo software. ¿Por qué? Por esta razón. Vean lo que hace Bioclim. Si se acuerdan, Bioclim. Hace límites mínimos y máximos en X, mínimos y máximos en Y. Lo cuadricula y todo lo que cae en ese cuadro son áreas idóneas, que es lo que estamos viendo acá. Otro, la distancia euclidiana. Aquí tenemos la dispersión de los puntos. Entonces, con base en el centro de esta dispersión, empiezas a calcular la distancia. Los puntos que están más lejanos no van a ser considerados. ¿Por qué? Porque están muy lejos. Su distancia euclidiana es mucho más amplia. Otros, como son los envolventes, como estos dos, lo que hace es generar un tipo de polígono que envuelve a los puntos. Sin embargo, no vamos a saber si estas zonas que estoy viendo aquí en azul y no hay puntos, en realidad se debe a que sea una zona idónea o a que envolvió esa parte del territorio, esa parte del nicho. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos más métodos. Por ejemplo, el de red neuronal, el de GARP y el de Support Vector Machine. Todos estos se están graficando en X precipitación y en Y temperatura. Y si ven, nos da diferentes nichos, diferentes formas de nicho. Una de las soluciones a las que han llegado o llegaron varios investigadores que son referentes en este tema es usar un ensamblaje. No es tan recomendable ya ahora, pero antes se hacía, por ejemplo, aquí pueden ver en el centro diferentes modelos Bioclean, GAMP y GARP. Lo que hace es juntan todos y donde coinciden todos se queda esa área. Donde no coinciden todos con que uno no coincida se descarta esa área. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros estamos comparando métodos envolventes versus métodos de mínimos y máximos es como si estuviéramos comparando un componente principal versus una desviación estándar. Cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso ya casi no se recomienda. Si estamos comparando ahora sí métodos envolventes versus métodos envolventes pues ahí sí podría caber ese ensamblaje o métodos de mínimos y máximos versus mínimos y máximos también cabría ese ese ensamblaje. ¿Sale? Bueno, cuidado con los tipos de salida porque los modelos dan probabilidad de presencia y otros representan índices de favorabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Además de que son diferentes unos dan un modelo de favorabilidad que es decir como Maxen de 0 a 1 donde te va indicando en qué probabilidad ese espacio es más favorable para la especie y otro te da la probabilidad de que pudiera estar ahí la especie que son dos cosas diferentes. Este es un artículo que han hecho también los que lideran esta rama de modelado de nicho donde hacen un mapa del ébola con la predicción sin considerar la incertidumbre y otro considerando la incertidumbre la incertidumbre son los colores azules. Otro mapa predicción e incertidumbre. Si ven entonces acá hay bastante incertidumbre en lo azul. Ahora ustedes si se está tratando ahorita que está que estamos en épocas de pandemias de virus se está tratando eso cuál mapa tomaría. Imagínense que con este mapa van a definir quienes regresan a clase o quienes no. Aquí está otro para el pavón. Este es un ave que está entre Chiapas y Guatemala y esta es la zona del Tacaná es un área natural protegida donde vive el pavón y con base en eso hicieron predicciones para la distribución potencial. ¿Qué pasa con las populares transferencias en tiempo y en espacio? Pues un problema grave se dedicaron ok tengo muchos softwares yo quiero hacer transferencias en tiempo y en espacio ¿cuál software es el mejor o cuál software tiene menos incertidumbre? Este artículo es lo que trató de abordar todos estos recuadros es la misma zona las mismas presencias pero cambia el algoritmo y se dedicaron a evaluar cuál de estos algoritmos respondía mejor para el pasado para el presente y para el futuro ok aquí están los algoritmos y vieron que no hay uno que responda sobre todo que un algoritmo sea bueno para los tres tiempos vamos a ver más adelante en otras clases como un algoritmo resulta mejor para el presente pero no así para el pasado y a lo mejor medianamente para el futuro y todos tienen ese tipo de respuestas evaluándolos con la misma rigidez con el mismo método a todos pues bueno entonces en conclusión de los jinetes de la incertidumbre tengan en cuenta error variación incertidumbre e incertidumbre y tengan en cuenta que hay errores en la incertidumbre de los datos e errores en los procedimientos y tienen que desde ahí empezar a limpiar y ser cuidadosos para que el modelo siga fluyendo y al final puedan dar una mejor interpretación del modelo recuerden que si ustedes meten basura sacan basura si ustedes no tienen cuidado en esto su modelo van a tener que regresar a este punto para corregir estos errores y terminarían trabajando doblemente bueno así terminamos esta clase del día de hoy espero sus comentarios en el link del formulario para que yo dé respuesta a lo que me comenten me pregunten se valen sugerencias críticas no le entendía esto lo vuelvo a explicar ustedes díganme este ya me han enviado la mayoría su tarea de decirme hasta dónde que llevan los que faltan por favor enviémelo para poder entonces sacar una dinámica y todos estandarizarnos porque ya va a venir la parte en la que tenemos que meternos a hacer el modelado tal cual bueno nos vemos suscríbanse al canal y bye y y y y y y y Gracias por ver el video.